¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro reto de Plans vs Zombies Heroes y hoy nos toca vistazo previo. Vamos a ver de qué se trata y esperemos que esté al nivel del último, que sí me costó algo. Estaba complicadísimo ese evento contra los zombies de infinitos. No sé, bueno, me tocó una mala mano, él sí una excelente y ya pues casi me... bueno, me hizo pedazos casi todo. Vamos a la carta destacada, vamos a recordar una vez más al agente secreto. Te ayuda en los momentos que ni siquiera tú te lo esperas, el agente secreto. Luego viene el jugador, vamos a utilizar a este, pues lo tengo también a esta planta, Spook Dog. Pero vaya que no me llama la atención jugar con él. Creo que sí juega y no me gustó para nada. A ver, dice, derrota a cerebro congelado con el mazo estratégico, vallas poderosas de Spook Dog. Aquí tienes información confidencial. Comienzo con un agente secreto en su mano. No vaya, sí que no hay monstruos creo que en campo. Pero sí en la mano de este héroe zombie. A ver, su estrategia de este héroe zombie son las mascotas, que recuerden. Saca la vieja esa y te va a acabar con un montón de zombies de ese tipo. Tengo que tener cuidado. A ver. Ok, no sé qué estrategia puedo hacer con él. Ni para decir... Ni para decir que lo conozco. No me queda más remedio que jugar a esa plantita porque no estoy tan enterado de cómo es su estrategia de él. Ajá. Ya más o menos sé qué estrategia puedo utilizar. Recordemos que él tiene un poder que es congelar el piso. Ajá. Ajá. Sabía que iba a hacer eso. Pero solamente congela el piso. No congela a los que están en alturas. Te olvidaste de esa. Ya. Vamos bien. Muy bien. No hay que confiarse. Oh, oh. Lo jodemos con eso. Y mandamos... A la uvita loca. Y le va a hacer bastante daño. Bueno, ya me bajó a mi plantita. Ya tiene 4-1. Perfecto. Ahorita le rompe defensa. Excelente. Excelente. ¿No es anfibio? No es anfibio, ¿no? ¿O sí? No es anfibio. Bueno. A ver qué va a hacer con ese ahora. Ah, por lo menos... Ah, quería repotenciar a su otra planta. A ver. Ojalá que no... Creo que si le hubiera roto la defensa. Me hubiera convenido. ¿Qué tocó? Uy, uy, uy. Pobrecito. Pobrecita la uvita loca. Me tocó un dragón. Y no les acabamos con ese. Ajá. Ah, vaya que... Vaya que sus vallas tienen... Bastantes efectos, ¿ah? Del... Sputdown. No me lo esperaba. No me lo esperaba, de hecho. Y ya está restando seis. Ajá. Uh-oh. Este también tenía la mariconada. No puede ser. Ya, vamos a ver qué hace con eso. Ah, tiene todavía... Para utilizar un truco. Uy, uy, uy. Qué... Qué bravo. Me troleo y de feo. Quería que le ataque a esa valla durmiente. Para que se haga más poderosa, pero... Hizo otras cosas. Ok. Si sucede lo que pienso, ya gané. ¿Ya gané? ¿Sí? ¿Es en serio? Uy, este héroe estaba bien fácil, ¿no? Bien, bien sencillo. Y encima, perfect. Ok. Una victoria perfecta. Me parece correcto. Más... Más de esos objetos para conseguirle la plantita esa. La carta de la planta del platonito. Bien, amigos. Eso ha sido todo. La quinta victoria consecutiva del quinto día. Y, pues, nos estaremos viendo en más. Está muy sencillo. ¿Para qué? Ahora sí estuvo facilísimo. Ya era hora. Nos vemos. Más... Más... Gracias.